Este domingo 8 de febrero los amantes de los caninos podrán participar en la segunda edición de esta competencia entre amo y perro. La actividad está prevista que comience a las 9 de la mañana en Plaza Cañaveral, en Palmares, pero la revisión médica es a las 8 y 30 de la mañana. Recordemos que todos los recursos recaudados en esta actividad serán para la agrupación Provida Animal de Pérez Celedón, a Provida. Precisamente para recaudar fondos para Provida, la intención es recaudar dinero para así ayudar a los perros que están abandonados para las duraciones, castraciones que se hacen en la comunidad. La competencia será de 5 kilómetros por un terreno con muchas exigencias. Un poco complicadillo porque va a haber pasada por montaña, por quebradas, un poco de dificultad. Y la idea del perro es precisamente eso, donde el dueño del perro y su perro puedan competir. Es importante que los canes deban estar en muy buena condición física. Es importante, sobre todo, que tenga todas las vacunas, que es lo que le da la garantía de que el perro esté en óptimas condiciones. Ojalá no perros agresivos, que el perro sea potencialmente agresivo, que vengan con bozal, que no hayan comido. O si le dieron, le pueden dar la mitad de la dieta, la comida, para que el perro no venga muy lleno, no tenga que correr ya lleno. Entonces puede perjudicarlo. Se requiere que el perro tenga aproximadamente 7 meses, 8 meses en adelante, hasta máximo 5 o 6 años. Si usted desea más información, se puede comunicar al número de teléfono 2770 2074. ¡Suscríbete al canal!